Calabrila, Ariel de Boricito, La Rosa Sebastián. Muy bien. Tercer puesto, Enzo Calabrila. Segundo puesto, Ariel de Boricito. Primero puesto campeón de categoría, La Rosa Sebastián. Ñaña. Enzo Calabrila. Se fue. Muy bien. Vamos a dejar la medalla ahí después para la cena. Trece años valerias. Se acerca el cuello, Nicolás Gutiérrez. Aro en una, Alejandro Sosa. Tercer puesto, Nicolás Gutiérrez. Segundo puesto, Aro en una. Primero puesto, la categoría, Alejandro Sosa. Catorce años femenino, se acerca el cuello, Laura Lugones, Tatiana Tospano, Avilael Primavera. Tercer puesto, Laura Lugones, Tatiana Tospano, el segundo puesto, campeón de categoría, Adilain Jardera. Aro en una. ¡Todo, la categoría, Adilain Jardera. ¡Gracias! 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 Primero puesto, Tamara Gutiérrez Muy bien, un aplauso 56 kilos, Samna Se acerca La Torque Ángel Torres y Díaz, unidas a uno La Torque Ángel, tercer puesto Segundo puesto Torres de Díaz, primer puesto Díaz, unidas a un min 56 kilos, femenino Segundo puesto Contra Fini, prenda Primer puesto, campeona de categoría Gómez, Nadia Se acerca Al podio Categoría 56 kilos, femenino Subtitulado por Jnkoil